A la hora de perder grasa corporal, se habla de combinar dieta y ejercicio para lograr un déficit calórico. Pero casi nadie te habla de algo sumamente importante que veremos a continuación. Sabemos que para quemar grasa tenemos que lograr un balance calórico negativo. En palabras simples, comer menos calorías de las que necesitas para mantener tu peso. Pero ¿alguna vez te has preguntado hacia dónde van las calorías? Vamos a descubrirlo. La razón por la cual necesitamos calorías es porque estas son literalmente energía. Nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de energía para ejecutar sus funciones vitales del día a día. Como mantener la temperatura interna, respirar, pensar, etc. A esto le llamamos metabolismo basal en reposo. Y como podemos ver, suponen la mayoría del gasto calórico diario y realmente no tenemos mucho control sobre él. Por otro lado, está en el resto de los componentes, donde sí tenemos mayor control y podemos manipularlos de manera positiva. Estos son el NEAT, el EAT y el TEF. En este caso hablaremos del NEAT, que como podemos ver junto al metabolismo basal en reposo, supone más del 75% de las calorías quemadas. NEAT es el acrónimo de Non-Exercise Activity Thermogenesis, que en español sería actividad física sin contar el entrenamiento. Estaríamos hablando de aquellas actividades que hacemos en el día a día como caminar, bailar, barrer, etc. Como puedes ver, aumentar el NEAT es más importante a la hora de quemar calorías que el entrenamiento. El entrenamiento sigue siendo importante porque nos ayudará a mantener la masa muscular durante el déficit calórico. Pero normalmente supone una pequeña parte de nuestro día, mientras que el NEAT supone el resto. A continuación veremos unos trucos sencillos para aumentar nuestro NEAT. Sabemos que si pasamos todo el día viendo Game of Thrones, nuestro NEAT se verá muy limitado en comparación a si hacemos actividades que impliquen más movimiento. Por lo tanto, evita en mayor medida el sedentarismo. Ten en cuenta que entrenar es muy positivo para quemar grasa y ganar músculo. Pero el excederte hará que te sientas muy cansado y por lo tanto hará que tu día sea más sedentario. De nada te sirve hacer cardio de dos horas si después te la pasas todo el día echado en el sofá. Para eso es mejor que busques un equilibrio. Realiza un entrenamiento demandante, pero que no te impida limpiar la casa o bajar las escaleras después de entrenar. El utilizar escaleras en vez de ascensores es probablemente una de las actividades que más ayuden a aumentar tu NEAT. Aparte de eso, tiene grandes beneficios a nivel cardiovascular y muscular. Así que no seas de esas personas que compran bebidas light, pero no son capaces de subir ni un escalón. En vez de agarrar el carro, planifica caminar más o reemplazarlo por una bicicleta. Además, este comportamiento te ayudará a estar más sano, evitar accidentes de tráfico y ahorrar dinero en gasolina. Intenta organizar una actividad al aire libre los sábados por la mañana. Por ejemplo, puedes irte a caminar en la montaña o hacer paseos meditativos en la playa. Que aparte de aumentar tu NEAT, estas actividades pueden retribuirte mucho más que cerrar el bar los viernes por la noche. El bailar te puede ayudar a aumentar tu NEAT. El problema es que la mayoría de las personas salen a bailar en un contexto donde se beben mucho alcohol, se utilizan drogas y comen comida basura. Que obviamente por mucho que bailes, esto no te ayudará a quemar grasa. Por lo que debes tener mucho cuidado con lo que tomas o consumes en las fiestas. Eso fue todo por hoy. En la parte de los comentarios, comenta qué idea se te ocurre para aumentar tu NEAT. Espero que te haya sido útil el video. No olvides darle al like y como siempre decimos, que siga la locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!